Bien, entonces para comenzar la clase de hoy vamos a abarcar algunos temas que nos quedaron pendientes de funciones El práctico 4 digamos que era una introducción más o menos como qué son las funciones, cómo interpretarlas ya habíamos dicho que son justamente, podíamos tomar en cuenta que eran como la resolución de un subproblema es decir, eran porciones de código o algoritmos que resuelven una tarea en particular y bueno, ahora lo que vamos a hacer en este práctico es extender un poco algunas características que tienen las funciones o sea, algunas otras cosas que no hemos visto que también es posible y que solucionan algunos problemas particulares también vamos a ver algo de scrapping y es bastante útil la verdad más que nada si trabajan con si quieren buscar información no es minado de datos propiamente dicho sino que más que nada para redes sociales se suele usar o por alguna información de algún sitio web pero ya lo van a entender en cuanto lleguemos a ese tema y bueno, y finalmente tenemos que ver el maestro de excepciones que bueno, eso va a ser lo principal de la clase de hoy así que, bien para comenzar bueno, como siempre, los canales del curso al inicio y para comenzar creo que sería mejor trabajar con algunos ejercicios y luego ir viendo los temas cuando vayan surgiendo si pueden ver más o menos la metodología que tienen que seguir para encarar estas nuevas herramientas que van a tener entonces el ejercicio 4 del práctico 5 nos pide desarrollar un juego básicamente o sea, nos propone un juego un juego de dados en el que un jugador tiene que hacer una apuesta con dinero imaginemos que estén pesos por decir algo y luego tiene que elegir una cantidad de dados con los que va a tirar pueden ser uno, dos o tres dados y bueno, nos piden diseñar una función que calcule justamente la suma de todos los dados o sea tiramos un dado o si tiramos dos o si tiramos tres que nos diga cuánto es el puntaje que hemos sacado en total de todos estos dados bueno entonces para tener en cuenta esto las apuestas que vamos a tener con los dados si el jugador gana si el jugador tira un solo dado entonces la ganancia de la apuesta es de un 10% y claro solamente si la suma fue mayor a 4 o sea si sacó 5 o 6 gana 10% de la apuesta que hizo si jugó con dos dados gana el 50% de la apuesta que hizo pero solo si la suma fue mayor a 8 y bueno si tiró los tres dados entonces gana un 300% o sea gana el triple de lo que apostó si la suma es es mayor a 18 es 18 disculpen o sea si todos los dados dieron 6 es básicamente que te salga un tiro perfecto bueno entonces vamos a ver cómo cómo trabajar este algoritmo esta función básicamente como les dije hace un momento tenemos que calcular el puntaje de los dados y para eso vamos a tener que crear una función obviamente entonces los voy a compartir a compartir la pantalla mejor vamos a ir a a collab bien entonces estamos aquí en el ejercicio número 4 entonces otra vez nos piden desarrollar una función que que tome un dado y que tome una cierta cantidad de dados y que nos diga el resultado entonces nosotros podríamos decir sumar dados por ejemplo o sumar secas y le decimos que pasamos los dados entonces ahora hay una cosa que quiero que tomen en cuenta que nosotros podríamos decir que nos diga cuál es el puntaje cuando tenemos un solo dado entonces podríamos simplemente retornar el valor del dado es decir el dado es básicamente el puntaje que he sacado al hacer esa tirada y lo único que voy a hacer en esta función que me da el puntaje que calcula el puntaje de las tiradas es devolverme justamente el valor de ese dado disculpen muy bien y cómo sabemos cuánto salió cuál fue el puntaje del dado o sea cómo determinamos estas tiradas bueno nosotros podemos simular las tiradas de los dados a través de algoritmos aleatorios de hecho les doy una pequeña pista en la consigna pero básicamente nosotros vamos a tener que usar la librería random disculpen random que ya hemos nombrado en la clase anterior también que nos permite trabajar justamente con algunos algoritmos y estructuras de manera aleatoria entonces nosotros vamos a simular la tirada justamente usando una de las funciones de random vamos a decir que mi dado es igual a un random punto random range podrá ser random también esto de acá ya les dije random tiene muchísimos muchísimas funciones integradas o sea una vez que importan la librería con lo que deciden trabajar ustedes es justamente cómo se orienta el ejercicio las posibilidades son muchas entonces vamos a hacer un run range vamos a ir de 1 a 7 este básicamente básicamente nos va a dar un número en el intervalo de 1 2 3 4 5 y 6 o sea básicamente el último valor no lo toma es básicamente como es básicamente como la función range que ya lo habíamos visto también para iterar en bucles solamente que este es para nos da un un valor aleatorio en ese en ese rango entonces vamos a printear el dado y bien y ahí tenemos básicamente una tirada aleatoria saqué 1 saqué 3 saqué 4 y así de esa manera vamos a ir simulando la tirada de los dados y bueno y en este caso la función sumar o sea la función que calcula el puntaje de los dados no tiene mucho sentido ¿no? porque si si muestro el puntaje a secas disculpen es dado 1 ahí está si muestro el puntaje a secas siempre me muestra lo mismo entonces no tiene mucho sentido esta función lo que nosotros tendríamos que hacer es darle un un segundo dado y básicamente vamos a devolver la suma del dado 1 más el dado 2 entonces de esta manera nosotros podemos tirar otro dado y vamos a sumar dado 1 con dado 2 y ahí entonces de esta manera nosotros nos es bastante fácil hacer estos cálculos ¿no? o sea podemos tener podemos ir sumando el puntaje de dos dados como nosotros queramos disculpen acá falta algo para que lo noten print dado 2 vamos a mostrar de vuelta y ahí tienen los puntajes o sea el primer dado sacó 4 el segundo sacó 5 y el puntaje es 9 y así van a ir simulando y ahora el problema surge con esto y justamente la herramienta que vamos a trabajar surge a raíz de esto ustedes si tuvieran que sumar como vimos en la problemática nosotros tenemos que jugar con 3 dados bueno entonces si yo quisiera jugar con 3 dados debería añadir un dado 3 bueno pero que que ocurre si si la persona no quería jugar con los 3 dados o sea solamente quería tirar 2 no quería jugarse hacer la apuesta más grande y que les salgan los 6 los 3 dados con 6 bueno entonces ahí hay un problema entonces no esta función no resuelve los 2 casos o sea o tiras 3 dados o tiras 2 dados entonces una solución es crear otra función en la que si tome en cuenta los 3 casos o sea en este tomamos sumamos 2 dados y en el otro sumamos 3 dados obviamente acá tendríamos dado 3 pero esto es engorroso y bastante una muy mala práctica tener que tener una función para cada caso posible nosotros podríamos usar parámetros por defecto por ejemplo y así tomar en cuenta cuando nos pasan 1 2 3 dados etc pero otra vez así limitamos el ejercicio que pasa si yo en vez de jugar solamente con 3 dados tuviera 4 también o sea hubiera una apuesta aún más grande por ejemplo que me dan el 500% si es que saco 24 por decir algo entonces ahí ocurre un problema yo entonces si sigo esta metodología me veo obligado a crear una tercera función en el que voy a tener todos los dados y así no sé si se entiende o sea cada vez que yo tenga que crezca la cantidad de posibilidades yo voy a tener que crear otra función y otra función entonces esta forma de resolver no solo es problemática sino que además de ser impráctica no nos permite resolver todos los casos posibles siempre vamos a tener que implementar más y más código de esta manera entonces una solución que probablemente a alguno se le ocurra es utilizar una lista de dados que esto lo vimos en la clase pasada cuando hemos trabajado con la sumatoria y la productoria básicamente yo podría decirle no me des dame una lista de dados que yo quiera dame una lista con disculpen acá va a ser dado 1 y dado 2 ahí está y me seguiría sumando los dados si yo tuviera 3 y tuviera 4 dados por ejemplo si así lo quisiera y aquí simplemente haría para cada dado en mi lista de dados yo hago disculpen suma igual a 0 este es el sumador que hicimos en la clase pasada otra vez no es muy si quieren pueden llamarlo puntaje y aquí tenemos esto va a ser igual a puntaje más el dado entonces ejecutamos como vemos acá me falta una cosa return dado perdón return puntaje y bueno y por ejemplo para 4 y así bueno de esta manera entonces podríamos resolver el ejercicio podríamos tener 4 acá por ejemplo un dado con 4 otro dado con 3 un dado con 4 y otro dado con 3 como es aleatorio fue casualidad que salieron así los números pero nosotros podríamos generar generar así todas las posibilidades digamos podríamos tener todos los dados que quisiéramos y extender el juego tanto como las apuestas en el juego tanto como nosotros necesitáramos y así podemos tener más posibilidades en estos casos pero ocurre una pequeña problemática que esto también es un tema que hablamos la clase pasada ya vinimos hablando un par de clases de hecho que es que las listas justamente si nosotros decimos que para sumar todos estos dados que nos den nosotros estos dados los metemos en una lista como es este el caso nosotros en problemas más complejos por ejemplo si esta si esta lista que fuera un recurso compartido digamos o sea hay dos programas que están utilizando al mismo tiempo la lista de dados entonces si uno la modifica al mismo tiempo que el otro lo utiliza es decir esto es programación paralela algo que un concepto que no quiero tocar mucho pero si en medio del cálculo del puntaje o sea si en medio de la suma alguien me modifica la lista porque recordemos que puede ser modificada porque las listas son mutables o sea que pueden cambiar el valor de un dado o me pueden eliminar un dado de la suma puede pasar entonces yo voy a tener un problema porque el puntaje va a variar no va a ser el mismo para los dados que me han tirado entonces si yo de alguna manera puedo acceder a esta lista o sea si yo tengo la posibilidad de tocar ese dato entonces esa colección acá puede ocurrir un problema y por muchas más razones pueden ocurrir problemas pero entonces es impráctico tener esa lista como tal yo solamente la debería usar si sé que no se va a tocar ese recurso es un ejercicio muy sencillo y en principio sabemos que no la vamos a utilizar para otra cosa más que para contar el puntaje a la lista así que no habría problema pero si se diera el caso en algoritmos más complejos como le digo en otra problemática esta lista esta suma que estamos haciendo desde el cálculo del puntaje no nos serviría estaríamos incurriendo en un problema o nos serviría pero podría llegar a haber casos en lo que el algoritmo falle y eso sí es algo que no nos puede suceder entonces como solución a esto hay una pequeña herramienta que son los parámetros que es justamente el parámetro arc como ven puse asterisco arc arcs básicamente en inglés de arguments es un está simplificado nada más y el asterisco es importante ya vamos a ver por qué básicamente el parámetro arcs esta es una función en una función nos permite pasar de manera opcional un número variable de argumentos o sea básicamente no le decimos no le tenemos que decir especificar cada cada parámetro no le vamos a tener que decir cada uno de los parámetros que tiene la función sino que nosotros vamos a poder tener una cantidad de parámetros que sea variable o sea que cambien el tiempo podríamos tener dos parámetros tres parámetros cero parámetros si queremos porque es opcional entonces de esa manera nosotros siempre vamos a vamos a poder abarcar todos los casos básicamente como una lista pero la diferencia que tiene esto con las listas de usar una lista como parámetro que arcs lo que nos permite es mantener estáticos esos datos o sea si yo te pasé cuatro dados por ejemplo en este caso siempre van a ser cuatro dados y van a ser con esos valores o sea van a tener para el primer dado va a ser valor 4 para el segundo va a ser valor 3 para el tercer dado va a ser otra vez un 4 y para el cuarto dado va a ser 3 entonces siempre van a mantenerse estáticos e inmutables esos valores o sea no van a poder ser modificados y ahí resolveríamos el problema este que les digo que de que alguien pueda tocar esa lista de que de alguna manera puede ser modificado algún valor y además algo más que nos permite justamente los parámetros arcs es que son mucho más disculpen son mucho más manejables o sea ¿por qué? me refiero mucho más manejables a que quiero decir que el costo que tenemos por usarlos es menor pero bueno vamos a ver en principio cómo es que funciona este parámetro arcs en principio nosotros para utilizar este parámetro especial de las funciones vamos a tener que poner un asterisco al principio o sea esta es mi función sumar sin parámetros acá tendríamos un parámetro dos parámetros si nosotros queremos que tenga una cantidad variable una cantidad indefinida si queremos de dados o de parámetros en este caso disculpen lo que tendrían que hacer simplemente es poner un asterisco acá se llama el parámetro se llama arcs solamente por convención o sea significa que son argumentos o sea al momento de invocar la función nosotros podemos decimos que le pasamos argumentos a una función entonces por defecto o sea por convención o sea todos los que suelen programar con parámetros justamente variables o sea con este tipo de parámetro especial casi siempre le ponen el nombre arcs o sea que nos dice tenés una cantidad indefinida de parámetros pero ustedes pueden poner el nombre que deseen yo por eso prefiero creo que es más distintivo que se llame dados sabemos que va a ser una cantidad indefinida de dados o sea una cantidad de parámetros que puede ser la que yo quiera luego el otra cosa que hay que tener en cuenta que les decía el parámetro no recibe una lista sino que recibe una tupla importante esto de recibir una tupla porque dijimos que las tuplas son colecciones inmutables y como es inmutable como les había dicho los valores que tenemos acá que nosotros le estamos pasando a la función no se van a alterar en ningún momento y bueno como también les decía un parámetro opcional o sea si nosotros queremos podríamos tener cero dados o sea podríamos pasarlo en ninguno ya vamos a ver un ejemplo y bueno el número también el número de argumentos es variable esto ya lo venimos diciendo hace un rato y bueno y algo que sí es importante es que los parámetros son posicionales así como habíamos dicho en clases anteriores tanto las listas como las tuplas están indexadas y cada elemento tiene una posición correspondiente por si alguien no estuvo en las clases pasadas o se perdió un poco de colecciones y anda un poco perdido con eso básicamente las listas o el tipo de dato list hemos dicho que son colecciones de elementos o sea agrupamos varios datos o varios objetos o variables en un en un único en una única colección digamos las agrupamos de alguna manera particularmente las listas como habíamos dicho son indexadas o sea cada elemento tiene una posición acá tenemos una lista en python que las listas se denotan con corchetes y esta lista tiene cuatro elementos y como ven el primer elemento tiene posición cero el segundo posición uno el tercero posición dos y el cuarto posición tres en python siempre las listas comienzan indexadas en cero como repaso simplemente esto ya lo habíamos visto varias veces y bueno habíamos dicho que son heterogéneas y mutables bueno acá básicamente indexadas porque cada elemento se accede por su posición o sea por este índice mutables porque pueden ser modificadas que ese es el problema que tratamos de resolver con el parámetro args y bueno y heterogéneas porque pueden tener cualquier tipo de dato que en este caso no nos viene a cuenta porque sabemos que todos son dados si todos son valores enteros digamos entonces en contraposición tenemos las tuplas el tipo de dato tuple en python que son también colecciones de elementos que también están indexados que también son heterogéneas pero justamente son inmutables entonces esto se denota en python con paréntesis o sea al igual que una lista declaramos una colección tupla poniendo un elemento detrás de otro y separados por comas lo único que lo que los encierra o lo que los agrupa dentro de una tupla es justamente los paréntesis y bueno y como ven son muy similares los dos pero la diferencia es que si yo quisiera en una lista yo puedo eliminar elementos si quiero le puedo quitar este elemento dos y y me quedaría el mensaje por ejemplo hola soy lista es una colección que le falta este elemento de acá y es perfectamente válido porque como dijimos las listas son mutables podríamos agregarle un nuevo elemento podríamos modificar el valor de alguno de estos en una tupla como hemos dicho inmutable esto no pasa no nos va a ocurrir este problema bien y bueno aquí como les decía entonces si podríamos si podemos usar arc y si podemos usar listas en lugar de justamente este parámetro especial entonces ¿para qué lo enseñamos? y bueno justamente como les venía diciendo las listas pueden ser modificadas y esto puede afectar el resultado del algoritmo y segundo una tupla tiene menor tiene un menor costo computacional en su manejo que una lista o sea una tupla cuesta mucho menos espacio en memoria y además de eso es más fácil acceder a ellas es un pequeño detalle técnico pero que no viene mucho a cuenta pero al menos para al menos en cuanto al contexto obviamente en algoritmos más grandes tener ocupar menos memorias es decir ocupar menos recursos y acceder a estos elementos de manera más rápida siempre es mejor ¿no? tener un un programa o una aplicación que funcione muy lento no nos sirve por eso en particular las tuplas son justamente la mejor alternativa a esto y nos resuelven el problema justamente de la de la mutabilidad que tienen las listas que nos puede generar resultados que no estamos esperando y bueno entonces en conclusión ¿por qué usamos el parámetro ARC si tenemos las listas? justamente porque dependiendo de la problemática no nos va a permitir una lista no nos va a permitir resolver el problema vamos en general lo que vamos a tener que hacer es lo que vamos a tener que determinar básicamente es que si los datos queremos que se mantengan estáticos o sea que no que nosotros sabemos que pueden ser modificados en cualquier momento o que alguien puede acceder a ellos nosotros para evitar incurrir en ese error vamos a tener que usar el parámetro ARC si sabemos que si sabemos que siempre se mantienen estáticos y que no se van a tocar esos esos parámetros disculpen esos esos datos o ese recurso que queremos compartir justamente por ARC que puede ser una lista o demás entonces ahí podríamos o sea sabemos que nunca nadie los va o en ningún momento del algoritmo se van a ver modificados se van a ver se van a ver alterados y van a afectar el resultado justamente de la función que estamos utilizando entonces si ocurre ese caso ahí podemos usar una lista porque sabemos que no importa lo que pase no se va a afectar el resultado si sabemos que otra vez si sabemos que esto no va a ocurrir ahí usamos ARC bien entonces volvamos al al algoritmo y vamos a hacer un pequeño cambio básicamente dijimos en vez de tener una lista vamos a usar los ARCs el parámetro ARCs que básicamente recuerden es una tupla a final de cuentas y nosotros lo que podemos hacer es simplemente pasar los parámetros de esta manera lo voy a poner en una lo voy a asignar una variable para que vean la diferencia ahí está y vamos a ejecutar y como ven aquí estos son los cuatro dados y aquí yo le estoy pasando todos o sea le estoy pasando dado uno dado dos dado tres y dado cuatro pero no los estoy encapsulando justamente con los corchetes o sea no le estoy diciendo no le estoy pasando una lista le estoy pasando variables sueltas digamos donde fly se diría también básicamente están o sea básicamente son variables al aire o sea no están capturadas en ninguna colección pero la función sumar ya que justamente tiene este parámetro args o sea tiene este asterisco antes sabe que van a tener que ser encapsulados todos esos datos o sea van a tener que trabajarse como una tupla entonces aquí por ejemplo le paso tres dados o sea me sumo estos tres primeros son dos seis cinco diecisiete y puedo tener el resolver el caso de jugar solamente con dos dados que habíamos visto yo quisiera a ver si resuelve me devuelve tres justamente porque el primer dado era uno y el segundo dos si tirar un solo dado me lo suma también si me lo suma me dice que el puntaje cinco justamente corresponde a este dado de acá y si yo no le pasara nada me dice que el puntaje cero porque me dice que el puntaje cero porque justamente yo les había dicho que este parámetro arg es opcional o sea que si queremos no podemos pasar nada o sea pasamos simplemente invocamos a la función sin parámetros y entonces lo que nos devuelve es esta variable puntaje de aquí que tiene justamente asignado el valor cero o sea sabemos que nos devuelve el valor inicial del puntaje disculpen entonces de esta manera podemos trabajar justamente con parámetros variables es como les digo una alternativa a las listas bien no sé si se entendió si quedó alguna duda de por medio antes de que terminemos el ejercicio así tienes que pasar tu nombre completo bien bueno si se entendió entonces supongo que puedo continuar bien ok luego de esto nos pedía calcular una apuesta ¿no? o sea nosotros deberíamos decir que nosotros le deberíamos pedir al usuario que nos ingrese una apuesta ¿no? o sea que nos ingrese un un monto el cual va a apostar entonces vamos a hacer un input de ingrese su apuesta y así básicamente le pedimos que nos dé justamente este dato y luego vamos a pedirle cantidad puede ser como simplemente el pude haber llamado n da igual hacer input y aquí ingrese la cantidad de dados o sea básicamente con cuántos dados va a jugar 1 2 o 3 bien entonces ¿qué vamos a hacer después de esto? vamos a calcular el puntaje entonces pero este puntaje otra vez para calcular el puntaje vamos a tener varias opciones si nos dan un solo dado si nos dan dos dados o si nos dan tres dados entonces otra vez como esto ya lo venimos viendo desde el inicio si nosotros tenemos varias alternativas para que tenemos que seguir en el programa o sea tenemos varios caminos que varias posibilidades que resolver en la problemática entonces vamos a tener que usar como siempre una sentencia if o sea una sentencia de alternativa y vamos a tomar en cuenta esto si la cantidad es igual a 1 entonces simplemente vamos a decir que el puntaje es igual sumar de dado 1 y bueno y la apuesta después vamos a tener que preguntar si el puntaje es mayor habíamos dicho si el puntaje es mayor a 4 gana un 10% entonces va a ser que si el puntaje es mayor que 4 entonces la apuesta va a ser incrementada y se le va a incrementar al 10% básicamente esto de aquí básicamente el 0,1 es el 10% esto creo que lo vimos anteriormente creo que lo expliqué si no es lo mismo que tener o sea tenemos la apuesta digamos este de acá es el 100% o si a alguno le queda dudas de eso esto es el 100% y nosotros le tenemos que sumar un 10% extra entonces básicamente en vez de sumarlo al 10% hacemos más fácil multiplicamos lo multiplicamos por el 110 y y básicamente el porcentaje o sea el porciento es dividirlo entre 100 si lo dividimos 110 entre 100 es 1.1 por si alguno tenía dudas de este de esta notación bien y en el caso que que ocurre si el puntaje no es mayor que 4 bueno estamos apostando así que lógicamente si pusiste tu plata y no conseguiste el puntaje mínimo que piden para ganar la apuesta entonces perdiste apuesta igual a 0 o sea perdió toda la plata que apuesto luego vamos a tener que abarcar los otros casos ¿no? o sea ¿qué pasa si yo tengo dos dados? bueno de la misma manera voy a copiar esto de aquí solamente que ahora el puntaje no lo calculo en base a un dado sino que lo calculo en base a dos dados y bueno y aquí me pedía si no me equivoco 8 era sí o sea cuando la suma es mayor a 8 la apuesta gana un 50% o sea el apostador gana un 50% y otra vez si no es mayor a 8 entonces perdí la apuesta por tanto apuesta igual a 0 luego nos queda un caso podríamos decir elif o simplemente el en principio estamos diciendo que no nos va a ingresar más de que no nos va a ingresar más de de tres dados ¿no? así que podríamos decir else básicamente y en este caso tenemos el el dado 2 y el dado 3 voy a hacer una pequeña modificación si me permiten ahí está el primer dado ahí está el segundo ahí está cuando la cantidad es 1 solamente cargamos un dado cuando la cantidad es 2 cargamos los dos dados y lógicamente calculamos el puntaje cuando tenemos tres dados volvemos a calcular el puntaje o sea invocamos a sumar otra vez el nombre de las funciones ustedes lo deciden es solo un identificador podría llamarse calcular si quieren yo lo llamo sumar para no tener que cambiar todo el código de vuelta bien y bueno y era el 300% entonces esto es por tres básicamente y solamente si el puntaje fue igual a 18 o sea si el puntaje fue 18 entonces gano el triple si el puntaje no fue 18 que van a ser la mayoría de los casos perdí la apuesta al final simplemente digo cuál es el puntaje y vamos a hacer otro mensajito vamos a decir si la apuesta es igual a cero otro mensaje que perdió y si la apuesta no es igual a cero vamos a mostrar otro mensaje es print ganaste y aquí mostramos el premio que justamente la apuesta ahora vamos a ejecutar aquí hay un problema me olvidé de borrar el código disculpen esto no lo quité ahí está o sea lo agregué dentro de los if a los dados pero no no lo había quitado ahí atrás está perfecto está perfecto si apuesto 200 por decir algo y tiro dos dados en este caso saqué 16 disculpen aquí hay un error vamos a pintar una cosa un error justamente está entrando aquí falta una cosa disculpen disculpen aquí cometí un pequeño error ahí está ¿qué es esto? aquí la cantidad es un input nada más recuerden que esto tendría que como es una cantidad es un valor entero debería estar debería ser un tipo de dato entero entonces yo olvidé justamente hacer este casteo y por eso no me está dando no me está funcionando esta comparación entonces la apuesta vamos a decir que un float ahí está vamos a ejecutar ahí está ahora por ejemplo 200 y yo digo que apuesto con dos datos con dos dados bueno acá justo saqué 8 perdí vamos a ver otro caso vamos a volver a apuestar lo mismo por ejemplo vuelvo a tirar dos a dos y sigo teniendo mala suerte estoy sacando todos dos valores bajos y bueno tengo mala suerte a ver vamos a hacer un cambio voy a forzar que me salgan valores altos para que vean si me puede ahí está tener 200 vamos a tirar dos bien ahí el puntaje es 12 entonces gané un premio aquí yo lo estoy forzando si yo decía de 1 a 7 o sea si el rango era este básicamente tenía los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o sea las caras del dado yo aquí estoy forzando supongo 5 básicamente le estoy diciendo dame un 5 o un 6 voy a hacer trampa pero bueno es para mostrarles simplemente que no solo va a mostrarme no solamente la apuesta va a ser 0 o sea cuando tenga suerte me va a salir el valor que yo quiero vamos a probar con un solo dado para esto último y bueno volví a perder como ven tengo muy mala suerte esto es aleatoriedad o sea no se puede hacer nada bien ahí saqué un 6 gané un premio básicamente gané el 10% de lo que es esto ah ok la clase igual va a estar resubida está bien que le informes por si te desconectas así tienes la asistencia aunque sea bien bueno entonces como ven simplemente sumar la función sumar que era lo principal usamos argument el el parámetro arcs que básicamente nos permite poner la cantidad de pasar la cantidad de argumentos que nosotros queramos vamos a pasar 1 2 3 0 n dados dependiendo de la complejidad del ejercicio se entendió entonces cuál es la cuál es la función o sea se entendió más o menos cuáles son los casos en los que se puede utilizar esto perfecto perfecto bien había una cosa más que quería mostrarles nos dice si es posible hacer una función que calcule la apuesta aquí me salté un par de cosas sí es posible hacer una función que calcule la apuesta o sea básicamente como ven aquí el cálculo de la apuesta que son estas tres estas tres partes del código yo en vez de tenerlas aquí sueltas en digamos el programa secas el programa principal digamos yo podría tener una función que sea calcular la apuesta básicamente entonces calcular ¿qué hace? calcula la apuesta y básicamente vamos a tener el código este aquí dentro pero vamos a tener que pasarle algunos parámetros primero lo primero y más importante vamos a tener que pasarle la apuesta que está haciendo la persona o sea recordemos para que lo identifiquen básicamente este código que teníamos suelto antes ahora lo vamos a convertir una función o sea vamos a verlo de manera modular y aquí nosotros otra vez preguntamos por la cantidad varias veces y aquí si la cantidad es uno hacemos este caso con un dado si la cantidad es dos hacemos el caso de dos dados si la cantidad es tres hacemos el caso de tres dados ¿qué pasa? cantidad no existe dentro de la función es decir no sé si es que están ubicando esto todo lo que aparece dentro de la de la función calcular o sea todo este bloque en ninguna parte yo le dije cuánto es la cantidad yo la cantidad la definí aquí la definí la definí afuera de la función afuera del calcular o sea que cuando yo invoque a calcular si yo invoco a calcular a calcular yo no le estoy diciendo en base a qué tiene que hacer estos cálculos o sea no le estoy diciendo no le estoy pasando justamente cuántos cuántos dados yo tiré o cuántos dados quiero tirar para hacer mi apuesta y no le estoy diciendo cuánto es mi apuesta tampoco entonces esto tiene que ver también básicamente con los tipos de parámetros que básicamente estos son cantidad cantidad es un parámetro que nosotros debería ser un parámetro que nosotros no estamos especificando aquí o sea es un dato que me tienen que pasar para yo poder resolver el ejercicio en este caso esto es un parámetro formal esto es un poco más técnico pero básicamente es justamente uno de los uno de los datos que necesito para resolver y bueno además de la cantidad también voy a necesitar de la cantidad de dados con los cuales voy a apostar voy a necesitar que me digan cuál es el monto de la apuesta que estoy haciendo porque si no la apuesta de aquí yo no le puedo yo no puedo multiplicarla o sea si no me dicen cuánto apostó yo no le puedo sumar un 10% si es que ganó porque simplemente no sé cuánto era el monto inicial entonces tanto la apuesta como la cantidad tendrían que ser parámetros o si no la apuesta y la cantidad deberían estar deberían pedirmelas dentro de la función calcular o sea o están dentro o me lo piden dentro de la función o me lo pasan como parámetro si me lo piden dentro de la función entonces los parámetros no son necesarios si me lo piden fuera de la función es decir como estaba antes entonces tienen que ser parámetros y entonces yo a calcular le digo calculame la apuesta en base a este monto de aquí y en base a esta cantidad de dados que yo te estoy dando se entiende el concepto se entiende porque es que le paso esos parámetros este mensajito del voy a dejar ahí el mensaje del de la apuesta y vamos a calcular entonces yo le voy a decir otra vez unos 200 y voy a tirar dos dados otra vez y me falta una cosa importante return apuesta o sea yo calculo la apuesta pero obviamente tengo que devolver la apuesta no 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 tiene sentido que yo haga el cálculo pero no te diga cuál es el cálculo o sea la función simple es justamente lo que está haciendo calcula la apuesta y me devuelve el valor de ese puesto entonces vuelvo a apostar lo mismo y aquí bueno como es 9 o sea mayor que 8 he ganado un premio y gané 300 básicamente la mitad el 50% de 200 ahí está 50% de ganancia ¿no? y así bueno pueden hacer apuestas para lo que quieran voy a apostar 1000 si quiero tiro 3 dados y bueno perdí una lástima como ven un jueguito bastante simple no es muy complejo si quieren luego les dejo esta función disculpen el código sin la función calcular y con la función calcular así lo tienen así lo tienen para compararlo los dos y vean que en principio casi como ya les había nombrado ya les había comentado la clase anterior si resolvemos si tenemos que resolver una tarea en particular y estamos utilizando programación funcional o modular básicamente vamos a tener que implementar una función que resuelva ese problema o sea lo que estaba antes esto suelto como código debería estar justamente como está ahora que es dentro de la función calcular obviamente hay muchos criterios para resolver esto o sea hay muchos dependiendo del programador cada uno tiene su su criterio para resolver estos problemas les paso el colap de hoy para que puedan irlo viendo si es que quieren o si quieren trabajarlo desde ya ahí lo tienen para ir probando si quieren revisar el código para probar apuestas y demás pueden extenderlo más si quieren el jueguito podrían tener cuatro o cinco dados depende como ustedes lo utilicen bien entonces con eso ya habríamos resuelto el ejercicio cuatro disculpen sí el ejercicio cuatro y ahora vamos a ver el ejercicio tres el ejercicio tres está orientado para que se resuelva con otro tipo de parámetro especial pero bien básicamente el ejercicio tres lo que nos pide es realizar un programa que le muestre al usuario una lista de productos y que nos permite ingresar un código de un producto y una cantidad de unidades que desea comprar y en base a eso nos va a decir cuánto es la factura es es bastante más sencillo que es bastante más sencillo lo que parece al menos en profundidad o sea lo el cálculo del digamos el cálculo del monto total o sea la factura solamente nos pide un producto y una o sea para un producto y una cantidad tenemos que darle un monte no hay no hay que tener en cuenta varios un listado de productos y demás o sea no hay que tomar en cuenta la sumatoria digamos de todos los productos que que nosotros queramos comprar disculpen perdón ando un poco mal de la garganta bien entonces para resolver este problema yo ya les propongo acá aquí una lista de productos ustedes podrían tener la lista que quisieran o sea básicamente es una tablita y a cada producto por ejemplo camisas cinturones zapatos pantalones etcétera a cada uno le corresponde un código un código de identificación y a cada y obviamente a cada producto le corresponde un precio entonces nosotros sabemos que para este código le va a corresponder este nombre y este precio o sea para código uno sabemos que hablamos de una camisa con precio 2200 para código cuatro sabemos que hablamos de un pantalón con precio 3500 y así no a cada código le corresponde un producto y el producto es obviamente se denota se denota con el nombre y con el precio de dicho producto bien entonces voy a ir al programa vamos a ir a colab de vuelta disculpen es el ejercicio 3 está aquí arriba y aquí por ejemplo yo ya estoy mostrándoles para que vean el programa terminado lo vamos a volver a hacer así que no hay problema hasta luego son bien entonces aquí básicamente vamos a elegir vamos a tener que elegir un producto de esta lista le vamos a pasar su código y nos va a y para entonces después le vamos a tener que ingresar una cantidad un monto de hecho vamos a probarlo una vez después lo vemos al código en sí en productos y no define disculpen esto es que ya he estado borrando cosas aquí vamos a ejecutar por ejemplo si yo quisiera cinturón y quiero por ejemplo quiero dos cinturones por decir algo como ven el precio unitario es de 1800 y el total es de 3600 simplemente una multiplicación ¿no? entonces para resolver este problema en principio voy a quitar esto de acá voy a utilizar esta función principal disculpen esto de aquí lo vamos a quitar aquí esto lo voy a comentar de un momento después lo vamos a utilizar yo lo comento en un momento ahí está bien ahí está entonces básicamente tengo tres funciones la función principal que es básicamente la función que me lista los productos y mis productos que son mis productos en este caso los estoy manejando con un diccionario y ahora les comento por qué y luego me va a pedir el código del producto o sea una vez que le muestro que le listo todos los productos por pantalla que es esto de aquí me va a pedir el código y luego de que me pida el código me va a pedir va a calcular el precio o sea va a determinar el precio lo va a buscar y me va a calcular la cantidad disculpen me va a pedir la cantidad de productos la cantidad de ese producto que yo quiero y luego me va a calcular cuál es toda la cantidad y bueno el cálculo es una función que simplemente es el producto el precio por la cantidad o sea no no es más que eso de hecho podría ser perfectamente precio por cantidad perfectamente puede ser así así que bien entonces para comenzar lo más lo más importante de esto está dentro de una función y ya también esto lo vamos a discutir al final bien para comenzar lo que vamos a hacer es básicamente vamos a tener una un diccionario de productos que está en una estructura que no hemos tocado casi nada o sea les comenté por encima nada más que era pero básicamente en vez de ya que tenemos identificadores para cada producto es decir cada producto tiene un código asociado y ese código es único o sea no va a haber las camisas básicamente no vamos a tener no va a compartir el mismo código con el cinturón o sea el código 1 representa a la camisa el código 2 representa el cinturón y es unívoco básicamente o sea siempre 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 tenemos un código único para un valor determinado en este caso este valor es un producto es una camisa con un precio y aquí yo estoy usando una tupla para denotar esto de aquí o sea básicamente podría tenerlo así también ustedes prefieren pero aquí no tendría el precio tengo para el producto de código 1 básicamente el valor que yo tengo es camis yo para poner más información para manejar también ese precio yo manejo una tupla o sea manejo una colección o sea el valor de este de este diccionario maneja justamente el como una tupla de dos elementos en el que el primero es el nombre del producto y el segundo es el valor de dicho producto y así tengo todos los productos de mi lista disculpen todos los productos de mi diccionario perdón bien y bueno por si esto es un acá hay un error tendría que haber puesto diccionarios básicamente un diccionario ya lo habíamos dicho también en clases pasadas es una colección no ordenada o sea no da igual como nombremos los elementos no se manejan por no está indexada básicamente si se refiere a que es no ordenada y los elementos están representados por clave valor como les había dicho para la clave 1 nos corresponde el valor camisa 2200 para la clave 2 nos corresponde el valor cinturón 1800 para la clave 6 nos corresponde el valor vestido 4400 es básicamente eso tenemos ya no no estamos yendo por índices como teníamos en 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 las listas o en las tuplas o sea este este elemento no está manejado por ningún índice sino que tiene un justamente una clave que lo identifica entonces en Python nosotros bueno pueden ser heterogéneos estos diccionarios son mutables o sea pueden tener cualquier tipo de datos como ven cadenas números si quiero pueden tener flotantes objetos de todo un poco y son mutables porque yo los puedo cambiar con el tiempo o sea si yo quiero le puedo cambiar el valor a el valor este o sea puedo cambiar esta tupla crear una tupla nueva si quiero o le puedo cambiar incluso la clave también también puede ser modificada y bien en Python bueno las tuplas se ponen con llaves las listas con corchetes las listas con corchetes disculpen las tuplas con paréntesis los diccionarios con llaves creo que creo que lo había dicho mal esa es la corrección básicamente otra vez por si creo que me por si me equivoqué y dije algo incorrecto las listas en Python las identificamos con corchetes las tuplas con paréntesis los diccionarios con llaves diccionarios con llaves y siempre separamos los elementos con coma y bueno y particularmente los diccionarios ponemos la clave que puede ser otra vez es heterogéneo podría ser un número podría ser disculpe podría ser un número me refiero puede ser un entero un flotante etcétera puede ser un valor booleano si quieren y y básicamente o pueden ser un string como este caso y se separa la clave o sea en este caso de este correo electrónico con estos dos puntos y el valor es lo que va a la derecha de los dos puntos similar a una asignación yo tengo clave valor lo que va a la izquierda de 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 esto es la clave lo que va a la derecha el valor bueno nada más que para los diccionarios usamos dos puntos de en este viembro va la clave y en este de acá va el valor bueno y bueno en este caso se denotaría de esta manera para la clave para este correo electrónico que es una cadena recuerden es un STR por eso las comillas tenemos esta dupla de aquí tenemos a Luis con 23 que para mí representa la edad y y vive en esta ciudad o es residente de esta ciudad para este correo electrónico tenemos esta otra dupla es un chico llamado Juan tiene 22 años es residente de Orán para esta clave para este correo electrónico tenemos esta otra dupla esta otra colección de datos en la que tenemos el nombre Marta de 31 residente de Uemes y así pueden tener tantos elementos como quieran porque recuerden que es mutable y pueden insertar elementos dentro de la dupla otra vez si tienen si quieren saber más de diccionarios la clase 2 y la clase 3 si no me equivoco de teoría se vio bastante de tipo de datos ahí vieron punto a punto cada cada colección entonces ahí pueden ver un poco más más a fondo y bueno entonces antes de continuar vamos a antes de ver el siguiente tema lo que vamos a hacer es tratar de resolver el ejercicio yo tengo mi diccionario de productos y yo voy a listar los productos con listar me refiero a que los voy a mostrar por pantalla básicamente para que la persona que sea que use mi programa sepa qué productos puede elegir entonces listar como ven es una función que yo he definido aquí a ver si lo voy a quitar y voy a tener esto básicamente listar en listar muestro un muestro un mensaje a ver vamos a ir viendo parte por parte como ven listar lo único que hace es pedirme mostrarme este mensaje de acá vamos a comentar este código vamos a ver bien qué es eso como ven lo único que hace de momento el código hasta listar productos es invocar esta función solamente me muestra el mensaje elijo un producto me muestra el mensaje producto una línea de puntos y el código nada más entonces esto de aquí lo voy a quitar de momento y bueno y entonces lo que yo recibo en listar como ven listar productos es muy referenciativo es una lista es un es una función que tiene como parámetro una lista otra vez con el tipo de datos que vimos antes con el tipo de parámetro con el parámetro especial arx podríamos decir nombrarlo de esta manera y otra vez podríamos tener una cantidad de elementos indefinidos pero en este caso estamos manejando diccionarios así que ya vamos a ver la adaptación vamos a ver cuál es la diferencia en esto y bueno básicamente nosotros tenemos esto recuerden no es una lista esto es un diccionario de productos voy a poner con tal cual está productos diccionario recuerden o sea están identificados de esta manera clave valor todos los elementos y yo básicamente voy a iterar aquí voy a mostrarles algo antes de continuar print productos punto keys básicamente recuerden que como tenemos clave valor en un diccionario vamos a tener entonces una lista de claves o sea uno dos tres cuatro cinco seis siete así hasta el diez todas esas son claves y vamos a tener una lista de valores en el valor el valor uno va a ser camisa dos mil doscientos el siguiente va a ser cinturón cinturón mil ochocientos zapatos doce mil etcétera así vamos a tener digamos para un diccionario vamos a podemos tener vamos a tener dos colecciones o sea dos listas de elementos una la lista de llaves o la lista de claves y la lista de valores la lista de claves es básicamente con keys estas son claves vamos a hacer un print de productos punto values y estos son valores depende del diccionario para aclarar bien escutamos y bien como ven tenemos todas estas claves en en el diccionario que como ven son estos aquí son los índices estos disculpen son son los números estos no son índices importante y en values tengo todas las tuplas tengo una lista como ven tengo una lista de tuplas mostrar mejor como ven ese mensaje al inicio ahí está como ven tengo una lista de claves y una lista de valores ahí están todos los valores de mi diccionario bien y entonces básicamente lo que yo voy a hacer es disculpen ejecutar de vuelta básicamente yo aquí tengo comento esto de acá si yo comento eso lo que tengo aquí es básicamente este for recorre mi lista de claves y lo que voy a hacer es pedirle a cada a cada producto es decir a cada elemento de mi diccionario a cada para para mi diccionario para esta clave dada me va a dar me va a dar su valor vamos a ejecutar y a ver lo vemos más claro y después les explico miren como ven este recorrido este for va a iterar sobre las claves entonces queda más claro todavía vamos a hacerlo paso a paso aquí tenemos para la clave uno básicamente recuerden recorre esta lista entonces para la clave uno que voy a hacer yo para la clave uno vos me vas a devolver el valor del diccionario con dicha clave o sea me vas a devolver el valor que tiene como clave uno o sea me va a devolver camisa 2200 para la para la clave dos para la clave o sea si esto fuera dos me va a devolver el valor dos el valor cinturón 1800 que tiene como clave justamente a dos en el diccionario y así de hecho yo podría de hecho yo podría tener devolverlos en cualquier orden porque otra vez el diccionario no tiene orden es como se accede por clave valoria no determinista podemos acceder por donde nosotros queramos podríamos iterar de otra manera si queremos pero nosotros recorriendo básicamente la lista de claves podemos acceder a cualquier elemento podemos acceder a todos los elementos del diccionario entonces bueno les dejo comentado eso por si por si quieren ver las claves del diccionario para que les quede más claro y nada aquí van a tener cada uno de los productos con su precio respectivo si yo solamente quisiera mostrar el nombre del el nombre del producto yo lo podría hacer de esta manera y voy a hacer un poco más específico aquí producto es igual a productos o sea recuerden el valor del diccionario para la clave o sea me devuelve el valor del del diccionario de productos según esta clave lo voy a asignar en la en la variable producto o sea un único producto y bueno el producto en sí es una tupla ahí está el producto en sí es una tupla si yo solamente quisiera mostrar este elemento de la tupla ahora volvemos al disculpen vamos a volver al a la diapositiva recuerden una tupla tienen identificadores numéricos o sea está indexado cada elemento tiene un índice entonces si yo tengo una tupla con dos elementos y yo solamente quiero el primer elemento de la tupla ahora recuerden producto es una tupla vamos a poner un nombre más distintivo lo vamos a llamar product nada más para que vean que es diferente esta variable product es una tupla que representa justamente los valores del diccionario y si yo quiero acceder solamente al primer valor de mi tupla entonces le paso el primer índice que tiene que es justamente cero entonces yo sé que una camisa tiene el código uno porque es la clave otra vez acá printeo la clave y este es el el elemento cero es decir el elemento cero de la clave uno entonces si yo quisiera mostrar el precio pero ya no sabría que le corresponde no sabría de que producto es yo muestro el índice uno aquí el índice uno de la tupla producto otra vez si esto les parece muy complicado simplemente pongan el producto a secas y ahí tienen todos los datos del producto también es un poco más distintivo tienen ahí todos los tienen todos los elementos de esa manera entonces nada hace un momento esto le mostraba los puntos a los puntos digamos ordenados o sea la tabla estaba más o menos ordenada disculpen esto lo borré sin querer ahí está yo luego les voy a dejar un pequeño bloque de código para que esto se los muestre un poco mejor en la tabla porque está algo engorrosa y para no poner una línea de puntos indefinida y luego se las comento pero bueno es solamente para distinguir que a cada producto le corresponde un código o una clave bien y nada con eso ya tendríamos listados todos los productos o sea se los mostramos por pantalla luego de eso simplemente en el código luego de listarle los productos le vamos a pedir el código aquí le pedimos el código y le decimos introduzca el código del producto y le pedimos justamente el código ahí está el mensaje yo por ejemplo quiero unos zapatos y luego de pedirme el código este print básicamente hace un salto de línea luego de eso lo que hace es determinar el precio dentro del diccionario o sea para el producto con el código con el código que yo que me acaban de pasar en este momento o sea yo le pasé yo le pasé código 3 o sea para el producto con código 3 o sea este de acá yo lo que quiero es solamente su precio entonces yo acá extraigo el precio entonces extraigo el precio para el producto del cual he ingresado su código obviamente esto va a tener un error si yo por ejemplo no pusiera un código que está acá le pusiera código 20 aquí vamos a tener un error porque ese ese código esa clave no está dentro del diccionario eso es un problema que se puede solventar que eso lo vamos a ver al final de la clase bien entonces vamos a ejecutar de vuelta vamos a pedir yo le voy a pedir otra vez había dicho zapatos me muestra el precio aquí está aquí básicamente muestro el precio del producto y luego le pido la cantidad o sea le pido que introduzca la cantidad de unidades que quiere comprar justamente o sea es un input nada más recuerden ingresar datos a través de un input y finalmente calculo el monto de la factura aquí calculo el monto que tiene que pagar y obviamente es el precio por la cantidad acá yo uso una función comprar básicamente comprar devuelve el return de el precio interpretado como un flotante porque aquí el precio es un aquí el precio es un entero y yo lo quiero representar como flotante o sea es válido si yo quisiera si no quisiera manejar centavos entonces yo digo entero y ya está o simplemente los vasos secas y la cantidad aquí como ver cantidad yo no lo hice yo no lo yo no lo casté entero o sea yo no hice int del input entonces si no hice el int aquí lo tengo que hacer acá si no hice si no hice la conversión entero aquí la tengo que hacer acá entonces int de cantidad entonces yo devuelvo el precio por la cantidad y así básicamente es el cálculo también otra vez esto es muy simple es solamente un producto yo simplemente pude haber dicho precio por por cantidad y también resolví el ejercicio si a ustedes les parece esto más sencillo perfecto esto es esto es muy trivial también sería malgastar una función de alguna manera es una tarea es una tarea específica sí pero es es muy simple eso ya es demasiado trivial no está mal que lo hagan tampoco porque no no estamos viendo si es óptimo o no no es no es el punto como les había dicho de la última clase ustedes solamente tienen que aprender a utilizar las las funciones se tienen que aprender a desarrollarlas y luego ya ven cuándo es útil usarla y cuándo no y bueno vamos a tener que introducir la cantidad de unidades vamos a decir que yo quiero solo unos yo quiero dos zapatos por alguna razón y una vez que yo almaceno en la variable total todo el cálculo de los productos en este caso un solo producto luego de eso muestro el total el total es total es otra forma de hacerlo yo también estoy mezclando un poco un poco los prints aquí lo muestro de una manera acá por ejemplo lo muestro con F pero esto lo estoy diciendo porque básicamente para que se acostumbren a varias maneras de printear porque me lo han estado preguntando por la consulta por ejemplo por el grupo de Whatsapp y esta sería otra manera básicamente así ejecuto otra vez para 3 para el producto 3 yo quiero dos dos pares y entonces me devuelve este total ahí está y bien no mucho más que eso bueno entonces como ven aquí simplemente listan los productos esto solamente esta función de aquí no es muy complicada esto es un print que llama a otros a otros prints básicamente o sea estoy mostrando muchos mensajes dentro de una sola función para no tener todo este código suelto o sea si no usara una función si esto estuviera suelto yo tendría todo este este manejo de texto en el código y sería algo engorroso entonces de esta manera yo siempre que quiera mostrarle la lista de productos invoco a listar productos y bueno en este caso mi lista de productos es esta yo si quisiera podría tener otra lista y bien entonces una vez que vimos la resolución del ejercicio así como tal les voy a mostrar lo que es el parámetro este esta otra herramienta que tenemos para trabajar con con los parámetros de las funciones bien y es el el parámetro keyword arcs así como así como con con arcs disculpen está bastante atrás así como con arcs tenemos asterisco arcs keyword otra vez es una o sea argumentos por clave sería básicamente este también está simplificado el nombre o sea este k w o k w es de keywords de keyword y arcs de argumento entonces también como 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 el parámetro arcs es un parámetro especial que se pasa a las funciones este también es opcional y también nos permite tener un número variable de argumentos con nombre este el símbolo se denota con doble asterisco o sea a diferencia del de arcs que era con uno solo y otra vez el nombre k w arcs es también por convención o sea la mayoría de programadores cuando utiliza este tipo de parámetros le pone ese nombre porque es digamos algo que tienen en común todo o sea es algo que es un convenio la mayoría de los programadores dijeron trabajemos con este nombre y así nadie se confunde sabemos que son parámetros de tipo keyword entonces o argumentos tipo keyword entonces sabemos que van a ser de esta manera sabemos que van que lo vamos a identificar a identificar por este nombre otra cosa que tienen es que los parámetros esto es en contraposición a los arcs el parámetro lo que recibe recibe los argumentos como un diccionario si recuerdan el parámetro arcs recibió un parámetro como tupla este lo recibe como diccionario y otra vez qué diferencia entonces para que vayamos viendo un poco lo que resolvíamos con disculpen que estoy volviendo tan atrás aquí si recuerdan arcs lo que nos permitía resolver el problema era que si usábamos listas como parámetros uno de los problemas era que las listas eran mutables y si algún valor se modificaba o algún valor era eliminado de mi lista entonces yo corría el problema justamente de que estoy trabajando con datos erróneos de que o me faltan datos o un dato fue modificado a la mitad del cálculo a la mitad de la función que yo estaba desarrollando y por tanto no estoy devolviendo los valores o no estoy devolviendo el resultado que de verdad debería retornar entonces básicamente el keyword arcs funciona de una manera similar yo voy a querer reflejar datos y estos datos pueden ser modificados porque recordemos que los diccionarios también son mutables entonces para responder a ese problema otra vez para responder a ese problema de lo que es de la mutabilidad y también para responder al problema de lo que es optimización y demás para manejar mejor los datos igual que con el parámetro arcs asterisco arcs este soluciona su mismo problema pero para diccionarios o sea para cuando tenemos en vez de identificar los datos por un índice o sea que sea una colección indexada que accedemos cada uno por su posición en este caso cuando tenemos que acceder por una clave o sea por alguna referencia vamos a acceder a un valor en particular entonces con esto también se los conoce como mapeos a esto los diccionarios son mapeos o maps y bueno básicamente te permiten justamente resolver este problema y así podemos tener la cantidad de parámetros por clave valor que nosotros queramos en el caso anterior en el otra vez una vez más en este caso nosotros teníamos una lista digamos una una secuencia indefinida de parámetros porque podíamos poner los que nosotros quisiéramos en este nosotros tenemos una secuencia indefinida de parámetros clave valor ya les voy a mostrar como una forma de utilizarlo y bueno como siempre al tratar de ser un diccionario no tienen orden porque el orden no importa o sea no importa si ponemos no importa si primero por ejemplo disculpen vuelvo al ejercicio si primero yo ingresara cinturón o sea dos dos puntos cinturón o sea si primero ingreso esta clave valor y después ingreso esta de acá yo sé que accedo yo por clave entonces no me interesa otra vez el orden en el que los ingresa y bien entonces estoy volviendo atrás entonces básicamente con eso podría resolver esta problemática que vuelve a surgir otra vez un diccionario va a tropezar con los mismos problemas que teníamos con una lista en en el ejercicio cuatro entonces para resolver ese problema lo que vamos a usar es parámetros justamente con este doble asterisco entonces decíamos que productos es un diccionario en en listares donde estamos pasando justamente este parámetro que es un diccionario y para resolver este problema de que tengamos que pasar clave por clave los productos lo que vamos a hacer es simplemente pasarle todo esto de acá como ven aquí estoy usando un diccionario pero yo podría hacer también también podría nombrarlo de otra manera ya se los muestro en un segundo o sea en vez de nombrarlos así yo podría decir disculpen uno dos puntos disculpen es uno igual y aquí voy a copiar esta clave dos igual y esta clave vamos a ejecutar disculpen esto es así de productos y este error es porque ya les comento este error que me saltó hace un segundo es algo que esperaba en verdad aquí está bueno básicamente el error que me saltó hace un momento me dice las claves tienen que ser strings o sea tienen que ser cadenas no pueden ser números como yo les dije los diccionarios los diccionarios son heterogéneos así que tanto las claves como los valores pueden ser lo que nosotros queramos pero cuando nosotros usamos los parámetros las keyword arcs no pueden ser o sea ya las claves al menos las claves no pueden ser cualquier cosa o sea no son heterogéneas las claves en los parámetros keyword arcs sí o sí tienen que ser cadenas o sea nos vemos obligados a que sean cadenas de texto básicamente o sea tipos de datos str entonces yo me veo obligado a cambiarle a cambiarles estos que son datos numéricos o sea que son literales numéricos enteros les tengo que poner la doble comilla para decirle que son cadenas entonces si ahora yo ejecuto como ven ahora ya no hay problema con el programa aquí se ejecutó el listar o sea me mostró toda la lista que es esto de acá y me pasa los productos la diferencia es que yo al poner estos dos asteriscos aquí y al cuando yo le paso todo el diccionario cuando yo le paso todo el diccionario al listar otra vez la cantidad puede ser la que yo quiera puedo poner más datos en mi diccionario si quiero o no al hacerlo de esta manera yo mantengo los datos digamos estáticos entonces tengo un diccionario con 10 elementos los cuales tienen estas claves y estos valores en particular entonces ese mapeo no cambia yo un diccionario si quiero le puedo agregar elementos yo podría hacer productos sub por decir algo 10 es igual a tenemos una campera en este caso digamos digamos que por ejemplo yo le quiero subir el precio a la campera entonces de esta manera esto también ya lo vimos un poco cuando expliqué diccionario la primera vez yo para cambiarle el valor a un producto digamos un elemento de un diccionario yo le tengo que decir a este diccionario con esta clave y le paso la clave yo quiero que ahora valga este valor o sea básicamente hacemos una asignación en la que este valor de acá se va se va a modificar este valor que está aquí en mi diccionario bueno si yo mantengo si yo utilizo este keyword arcs y yo modifico los datos entonces esta esta modificación no se ve reflejada entonces yo tengo un mapeo estático básicamente disculpen ejecutar como ven aquí yo no tengo ninguna modificación tampoco se mantiene estático el mapeo no ha sido cambiado entonces es importante para cuando esté utilizando esto es difícil esto de mostrarles que alguien acceda digamos que alguien modifique un mismo una misma lista digamos un mismo parámetro porque de momento no estamos trabajando con programación paralela o sea no estamos teniendo hilos de ejecución distintos o sea programas que estén trabajando a la par y manejando un mismo recurso que en este caso mi recurso es mi diccionario es la información esta que estoy utilizando pero cuando tenga que utilizar esos o sea cuando llegue al punto en el que tenga que hacer ese tratamiento entonces ahí voy a tener un problema y entonces para ese para esos casos tengo esta solución vamos a probar de vuelta ahora sí vamos a ver el programa en ejecución completo disculpen creo que está tardando un poquito tal vez es mi conexión ahí está bueno otra vez vamos a ver un producto cualquiera un gorro por ejemplo ah bueno hay una cosa más este es bueno con la modificación que acabo de hacer le tengo que quitar ese ese casteo entero ¿no? entonces por ejemplo si yo quiero cuatro gorros por decir algo entonces me sigue resolviendo el problema ¿no? lo único que esto me lo están multiplicando por tres acá hay un pequeño error aquí vamos a hacer load de precio por cantidad eso va a revuelta vamos a ver por ejemplo siete otra vez ahora le mando tres y ahora sí es correcto bien es que hay un pequeño creo que acá hay un problema anotación después lo reviso acá está es este ahí está un plan de precio y de cantidad sí si ejecuto y quiero cuatro por ejemplo ahí está ahí me hace el cálculo el cálculo correcto bien entonces como ven no es no es tanto o sea lo que quería yo que se centraran más que nada era en esta primera función por eso no me detuve tanto en el código básicamente cuando ustedes tienen otra vez una cantidad indefinida de parámetros que son clave valor como pueden ser estos que es un diccionario yo le pasé el diccionario a secas para ahorrar un poco de tiempo pero yo si quisiera le puedo pasar elemento a elemento y para pasar elemento a elemento otra vez en un diccionario que esto era lo que me estaba mostrando Rora hace un rato yo para pasar simplemente los nombro de esta manera entonces yo puedo hacer digamos un mapeo entre entre claves y valores aquí como ven yo acá le pasé un solo producto y este tiene la clave clave o sea si yo le quiero pasar los productos sin meterlos en un diccionario yo le quiero pasar producto uno por uno acá le paso clave dos por ejemplo igual a y le voy a pasar el cinturón mismo básicamente si no le pasan el diccionario a ustedes como parámetro para que para que lo trabaje como un keyword argument o sea para que lo trabaje de manera estática ustedes lo que tienen que hacer es nombrarle una variable que esta va a ser la clave del diccionario le van a poner en vez de los dos puntos como es parámetro van a tener que usar el igual y luego van a poner valor o sea es clave otra vez valor y el separador acá en medio que acá el separador no es dos puntos es un igual acá tienen otro elemento del diccionario la clave la clave es acá es esta de aquí tienen el separador y el valor de ese de ese elemento del diccionario yo podría tener uno yo en principio si no me equivoco no debería poder tener uno me va a generar error porque no puede ser una expresión o sea básicamente yo acá no puedo tener un número yo podría tener de hecho este tampoco podría esto sí podría tener ahí están pero por eso la clave por eso hace un rato cuando estos eran números cuando estos eran números a secas me tiraba ese error porque justamente yo no puedo yo no puedo tener yo no podía tener como clave un entero todos estos de acá o sea esto de acá que dice clave 1 me lo está tomando o este clave 2 o este a 1 me lo está tomando como una cadena de texto por eso es importante que la clave en un keyword argument sea siempre una cadena siempre eso lo tienen que tener en cuenta es la única diferencia o sea las únicas diferencias que tiene con los diccionarios propiamente son que la clave no es heterogénea o sea la clave es una cadena y que los datos que nosotros manejemos son estáticos o sea una vez que los instanciamos y decimos estas son nuestras claves no se van a ver modificadas de manera externa dentro los podemos modificar todo lo que queramos pero fuera del código no podemos tocar entonces yo lo voy a dejar como estaba simplemente para que tengan la lista de productos y las puedan probar todo lo que quieran ahí está vamos a ver una última vez esto como ven cálculo bastante grande pero bueno yo les dejo el código para que lo vayan testeando y esto es lo lo que más quería resaltar lo de los lo de clave valor disculpen si me extendí mucho pero es que diccionario no habíamos tocado casi nada y quería mostrarles las diferencias que hay ¿se ha entendido el ejercicio? más que nada lo que es esto de aquí el listar bien bueno el que calla autorra ¿no? continúo entonces bien entonces el ejercicio 3 básicamente se puede reflejar de esta manera yo también les proponía una es más que nada una duda que puede surgirle a alguno ¿yo puedo tener más información de los productos? sí yo puedo tener la cantidad que me sea necesaria podría tener por ejemplo una foto que esto es más complejo de trabajarlo con lo que saben hasta ahora pero básicamente una foto es digamos cada cada píxel de información o sea todos los píxeles de la imagen estarían almacenadas dentro de una dentro de algún tipo de variable especial de algún tipo de dato en particular que ya vamos a ver seguramente este fin de semana creo que empiezan a trabajar con eso y así van a poder trabajar con datos más complejos y van a dejar de ver tantas variables simples y números y así van a poder digamos ver objetos de la realidad objetos como por ejemplo imágenes cuentas bancarias demás lo van a poder trabajar como como otro tipo de datos entonces nosotros por ejemplo podríamos tener la foto podríamos tener la dirección la dirección URL en la que está almacenada esa fotografía digamos que está en alguna computadora lo podríamos tener también podríamos tener la marca si queremos de ese producto que queremos vender y así podemos digamos en general tener la cantidad de reflejar la cantidad de datos que nosotros queramos dentro de nuestro diccionario acá podríamos tener una foto que de momento lo dejo así que va a ser un tipo de dato especial la foto que seguramente lo voy a volver a tocar más adelante a ese tema y bueno podríamos tener aquí la marca que es Dimension Indumentation así bueno yo podría reflejar la cantidad de datos que quiera podría tener una descripción o un detalle digamos del producto podría decir cuál es el stock del producto si es que quiero y demás así así mostrar a mis clientes más o menos cuál es el repertorio con el que estoy trabajando este ejercicio creo que es bastante práctico es bastante sencillo de momento pero se puede ir complicando más yo solamente estoy pidiendo un producto y una cantidad yo podría tener un carrito de compra digamos una lista de productos y que me y que vayan que me vayan pidiendo por su código me seleccionen cada producto digamos y y luego que me digan la cantidad de todos estos entonces yo ahí manejo digamos una factura más grande y dejo de tomar en cuenta solo uno pero bueno eso es un detalle probablemente lo trabajemos más adelante cuando veamos cuando tengamos más recursos con los cuales desarrollar y bueno el ejercicio 6 no sé si alguno le suena o alguien ha visto ha visto algo de esto ahora yo les pregunto no sé si me pueden responder nos pide definir una función que traiga el título de una página web y bueno nos pide investigar sobre lo que son request y beautiful soft no sé si alguno tiene alguna información sobre esto esto no no es tanto de si es de programación pero obviamente es un es un problema de programación pero tal vez alguno ya tuvo algún contacto sabe algo de páginas web o se ha aproximado algo de esta información por simplemente navegar en internet y no sé si alguno tiene una idea bien en las teorías creo que no hablaron de esto de momento más que nada para no no explayarme demasiado en el tema porque les quiero hacer una introducción así aunque sea saben de lo que va porque este ejercicio es difícil digamos si no si no tienen un concepto previo la resolución es muy sencilla no son como cuatro líneas de código pero bueno entonces si nadie si nadie vio nada en un momento les respondo denme un segundo disculpen 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 una tenía un mensaje importante bien entonces como les decía las librerías esto de lo que es las librerías integradas Request y BeautifulSub son básicamente dos herramientas con las que vamos a poder trabajar con peticiones a servidores peticiones a HTTP en concreto y BeautifulSub básicamente lo que nos permite es lo que es el scrapping que ya vamos a ver en un momento si están viendo las diapositivas entonces continuar esto si me gustaría que lo tengan en cuenta perfecto bueno entonces las peticiones HTTP esto es algo que la verdad me hubiera gustado que lo veamos más adelante pero supongo que quieren que tengan una primera introducción entonces ustedes básicamente cuando están en un navegador web o sea Google Mozilla no sé cualquier web browser que tengan Chrome Opera GX etcétera lo que ustedes prefieran ustedes cuando quieren ingresar a una página web o sea cuando una vez que pasan por el sí cuando ustedes pasan por el navegador lo que hacen al ingresar en una página es hacer una petición ustedes mediante algún método o mediante alguna función podríamos decir para lo que saben en este momento van a mandar un mensaje van a hacer una petición van a hacer un comunicado y lo que van a hacer es pedirle al servidor en el cual esté alojada esa página esté soportada esa página web por ejemplo el tribuno el tribuno de Salta nosotros lo que vamos a pedir es le vamos a pasar esa url y vamos a hacer una petición get y básicamente lo que nos va a devolver si es que no genera un error o sea si lo que nos devuelve la respuesta es exitosa nos va a devolver una página html una página html que es bueno en un momento les muestro exactamente qué es pero ustedes gráficamente son los que ven en los sitios web que entran todo el tiempo si entran al tribuno bueno vamos a verlo en un momento disculpen voy a voy a copiar la url para no demorar mucho está bien entonces bien por ejemplo yo entro al tribuno me muestra justamente esta página web entonces ustedes obviamente ven todo de manera gráfica ustedes tienen todo esto por encima y es lo es lo único que llegan a ver pero obviamente esto alguien lo programó esto alguien ya lo programó y es solamente esta respuesta que ustedes ven o sea cuando yo cuando yo digamos envío esta dirección esta es la petición en sí esta es la petición http y mediante algún método que eso de los métodos lo podemos ver más en profundidad de otra clase si quieren básicamente yo voy a hacer una yo voy a pedir voy a hacer esta petición o sea yo voy a hacer un request o sea el request en inglés petición y yo justamente le voy a voy a pedir una respuesta y esta respuesta que me da el servidor como tengo internet y no ocurrió ningún problema de por medio que la página no era válida por ejemplo me equivoqué al poner la url o demás por ejemplo como una letra para que vean todo aquí como ven aquí esto también es parte de la petición solamente que la respuesta no me devolvió un html me devolvió un error me devolvió un mensaje de error porque yo me he equivocado al escribir la justamente la dirección entonces si es exitosa siempre voy a tener este html y como ven yo pongo aquí página html a secas y no puse esta imagen que es bastante referenciativa porque ustedes como les dije solamente ven la parte externa pero si presionan ctrl u en general en la mayoría de navegadores lo tienen si no ctrl 13 si no me equivoco o inicio 13 si están en windows van a ver f13 no me refiero no a los numéricos les va a aparecer esto de aquí que este es el código que está por detrás básicamente o sea esto que ustedes ven aquí gráficamente que el navegador se los resuelve se los codifica todo y demás bueno alguien programó por detrás lo que es la página html entonces todo esto de acá básicamente son esto bueno esto es configuración y bueno como ven esto esto es un html básicamente un lenguaje un pseudo lenguaje que básicamente funciona por como un diccionario o sea es como un mapeo tienen etiquetas o claves que en este caso son las etiquetas html que son estas de acá que ven que son html este de aquí y este esto de acá tiene ciertos valores por ejemplo la clase que tiene el tipo de disculpen la web de la cual va a ser extraída esta html el lenguaje disculpen el lenguaje en la que está escrito la página en la que está soportada y demás o sea tienen un montón de información un montón de datos digamos de atributos sobre ese html y un html en general para resumir o sea para resumir lo que es una página web lo que es esta respuesta que nos da nosotros tenemos el head o sea la cabecera que la cabecera creo que está más abajo si está bastante más abajo es bastante grande la página disculpen y como ven esto no termina y bueno yo tendría que buscar debe haber un head por acá abajo que cierre la la declaración muy 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 abajo bueno ahí está bueno básicamente disculpen que no lo encuentro está muy muy lejos si busco head a secas las imágenes donde están bueno por lo general las imágenes no están en el código en sí sino que lo que tienen son las direcciones de las imágenes o sea por ejemplo a ver voy a agarrar esta imagen y la voy a abrir en una nueva pestaña como ves esta imagen está está en otra digamos está ubicada está soportada en otra en otra en algún servidor o en algún lugar básicamente un servidor para que lo entiendan es otro ordenador que está destinado para su uso como un servicio web entonces es solamente otro ordenador o sea tienen un CPU por aparte en el que solamente se van a trabajar estas peticiones y en ese servidor como es un ordenador ustedes pueden tener el sistema operativo que corresponda por lo general creo que están sobre Linux o Unity la mayoría de los servidores pero también hay servidores que están en Windows trabajan con .NET y demás y entonces las imágenes solamente están almacenadas en algún directorio o sea en una carpeta y nosotros lo que hacemos no es pasarle dentro del HTML toda la imagen nosotros solamente le decimos la dirección o sea la ruta en la cual tienen almacenadas las imágenes así como ustedes tienen si buscan dentro de su biblioteca dentro de sus imágenes pueden ver en cuál parte de su ordenador está almacenada disculpen no quisiera entrar de momento a fotos personales pero si no les muestro la dirección pero a ver creo que les puedo mostrar con algo de un ejercicio aquí por ejemplo esta imagen por ejemplo entonces si ven yo me voy a propiedades esta imagen como ven tiene una ubicación digamos esta es la ruta o sea es el lugar dentro de mi ordenador en el cual está almacenada esa imagen que es esto es el cuadro de tipos que le dejé a la clase anterior pero entonces para que responda a tu pregunta esta imagen no se ve reflejada aquí por lo general no se refleja en los html es un quilombo refleja una imagen acá ponerla poner todos los bits digamos la matriz de rgb de los píxeles entonces lo que vos manejas simplemente es la dirección y hay una librería o digamos hay una hay un otro servicio así como tenemos en disculpa en python por ejemplo tenemos los tenemos nuestras librerías random y math de int bueno hay librerías que trabajan que vamos a ver una hora que te permite justamente resolver este problema de la imagen y lo que hace es vos le pasas la ruta no más o sea vos le pasas la dirección en la que está almacenada esa imagen y esta lo que hace es buscarla en esa en esa ruta en ese en ese servidor y la levanta y te la muestra o sea la levanta la sube la sube a la página en la que querés reflejarlo y te lo muestra ahí no sé si respondo a tu duda Fabricio perfecto entonces bueno como ven aquí hay código esto es esto no es código python pero esto no es código python esto si no me equivoco es si no esto es javascript creo no soy muy fanático de javascript pero bueno bueno nada simplemente esto de aquí es código o sea como les dije es código con los que se levantan con los que se levantan esta página y bueno y lo que yo les quería reflejar es que quería buscar las geas ya está ahí está disculpen no encontraba esto de acá esto de aquí todo esto que está hasta arriba hasta bastante bastante arriba que se separa entre este gea de acá o sea entre este marcador de aquí esa etiqueta y esta etiqueta de acá todo eso es la cabeza digamos que un html se divide en esas tres partes lo que es el documento en sí o sea la etiqueta html que cierra al final si mal no recuerdo aquí al final la cabecera digamos la cabeza que tiene algunas configuraciones tiene algo de información principal digamos de lo que es la página y después tenemos el body el body es el cuerpo digamos ahí está digamos reflejado todo lo que ves en la página netamente los títulos toda esta toda esta información las imágenes también los scripts que suben las imágenes a los servidores y demás que están almacenando los servidores por ejemplo esto de acá todas las noticias todo eso estos los todos estos cuadros y demás todo eso se maneja en el body entonces básicamente eso es lo que lo que está por detrás eso es lo que tienen ustedes en en una html entonces volviendo al disculpen este no era volviendo al gráfico ustedes van a tener en cualquier navegador que tengan cuando hacen una petición o sea cuando ingresan a algún sitio por lo general su sap post pero bueno nosotros vamos a get porque también es posible o sea no no es muy complicado de resolver básicamente este get es un tipo de petición en particular es una de las tantas formas que tenemos de pedirle algo a un servidor y nos va a responder nos va a mandar un html básicamente la respuesta va a ser todo este código o sea va a ser todo esto de acá no nos va a mandar obviamente las imágenes sino que nos va a dar el código que nosotros como al programar vamos a poder interpretar y bueno nada acá les dejo básicamente lo que les expliqué hace un momento que el navegador una petición que se envía al servidor inicia una acción en el servidor si esa acción va bien va correcta entonces nos devuelve la página de html si va incorrecta nos manda un mensaje de error y nos dice por qué es que falló esta petición y bueno nada a ver antes que veamos lo que es scrapping vamos a ir al código vamos a ir aquí está el ejercicio 6 y vamos a ver esto de acá esto de momento lo voy a quitar y lo único que nos va a importar esto de acá como ven aquí yo tengo la rico yo voy a printear r esta como ven esta esta request o sea primero que nada vamos a ver yo importo yo para resolver el problema este de hacer la petición a la página web voy a tener que importar request que acá ya se los adelantamos tenemos que investigar sobre estas librerías yo ya les di un adelanto de lo que es les di un pequeño resumen entonces request nos permite hacer desde el código python estas consultas estas peticiones o sea nos permiten hacer esto que está haciendo el navegador por nosotros entonces hacemos request punto get porque les dije que hay varias formas de hacer las peticiones una de ellas es con get podremos usar post también bueno pero esto de post y get después se los puedo explicar pero es más técnico no es tanto no es algo en lo que me gustaría centrarme ahora y bueno y yo le voy a pasar la url a la cual o sea la dirección del sitio web al cual yo le voy a hacer la petición entonces básicamente es justamente esto de acá o sea yo estoy haciendo la petición a secas y este este r este response que ven aquí cuando lo printeo que almaceno básicamente la petición en la variable r o sea esto de acá es este es mi request o mi petición en español ¿no? mi petición http la estoy almacenando esta variable y aquí lo printeo como ven me responde me dice respond 200 porque le voy a quitar una letra bueno esto no lo van a ver claro si no lo tienen de otra manera pero bueno este respond 200 básicamente me dijo la instrucción la petición http se realizó correctamente no nos dice si salió un error o no eso está dentro de la misma petición o sea esta variable perdón esto de acá es petición se cambia el nombre ¿no? como ven esta ahí es seco básicamente esto nos dice que se hizo la petición que se llegó a hacer pero no nos dice que resultado tiene entonces disculpenme voy a volver a la variable r estoy algo más cómodo con esto y básicamente lo que vamos a hacer ahora con esa petición es digamos buscar información dentro de ella como les dije la página web el html tiene la misma información que ustedes ven reflejada acá y a veces más está aquí dentro del html solamente que está como código y es obviamente para una persona que no programa nunca o que nunca ha visto algo de esto de lo que es una página web nunca va a saber qué es lo que significa este código yo solamente les digo que es exactamente esta misma página reflejada en su código fuente entonces lo que vamos a hacer es buscar información justamente disculpen que es lo que nos pide el ejercicio vamos a buscar el título de la página web dentro de todo este código y para buscar el título nos vamos a valer de esta librería que es beautiful sub entonces hago importo desde bs4 que es una librería interna que ya está o sea que viene integrada cuando ustedes si ustedes instalan python en sus ordenadores esto les viene integrado solamente le tienen que especificar dónde está o sea from bs4 import o si no tienen que descargarla con pip esto como les digo es si lo tienen instalado en sus ordenadores si no tienen instalado python colab ya lo tiene por defecto así que no tienen que hacer nada y simplemente yo voy a traer la librería para utilizarla o sea voy a traer beautiful sub para hacer lo que es el scrapping y bueno antes de continuar bien si beautiful sub ya o sea el scrapping el el web scrapping o el el raspado de datos si quieren o el raspado web por decirlo así es la traducción más literal que tiene nos lo permite hacer esta librería beautiful sub entonces a lo que iba beautiful sub es una librería open source open source es de código de código libre no de código abierto que ustedes pueden pueden ver cómo está programado o sea si quieren pueden abrir el código fuente el archivo fuente de de este de este beautiful sub que recuerden las librerías son códigos python o sea son archivos .py que están que alguien más ya programó o sea así como ustedes programan sus scripts como venimos haciendo con todo el código esto simplemente nos permite disculpen nos permite traer un archivo que alguien ya trabajó o sea algún otro programa que alguien ya resolvió entonces como les decía una librería open source de python que es muy popular para hacer el web scrapping hay más librerías con las que podemos hacer web scrapping sí hay un montón pero esta es de las más usadas porque además es muy sencilla de instalar y demás y colab por ejemplo ya la tienen por defecto así que es un más entonces como ven acá les pongo la traducción literal el raspado web entre comillas que básicamente la librería es una herramienta para extraer información de páginas web entonces como ven por detrás de una página web ustedes siempre tienen un html y dentro de ese html ustedes van a tener toda la información los títulos los encabezados las descripciones de las noticias en este caso porque era la página que veíamos era del tribuno las imágenes demás ustedes van a tener toda la información irreflejada entonces lo que nosotros vamos a hacer mediante beautiful shop es buscar información como les dije está todo todo el código html o sea la respuesta de la petición que hacemos está nombrado por etiquetas lo que nosotros podemos hacer es preguntar por alguna etiqueta en particular entonces hay nosotros de esta manera vamos a poder utilizar beautiful shop y buscar y buscar información es decir hacer el raspado de información el scrapping vamos a rascarle algo de información a la página web le vamos a no diría robar información pero vamos a hacer justamente esto esta minería de datos entre comillas no es minería propiamente porque esto es un concepto más grande que si alguno estuvo en las charlas motivacionales de los viernes hablaron un poco en hace dos clases si no me equivoco hace dos viernes hablaron un poco de lo que es minería de datos y demás pero bueno básicamente el scrapping es una otra forma de obtener información en la que nosotros vamos a buscar dentro de las páginas de las respuestas de los html y lo vamos a hacer justamente como les decía con beautiful shop entonces lo único que nosotros vamos a hacer es vamos a printear lo vamos a llamar shop o podemos llamarlo si quieren scrapping para usar la misma digamos que este es el raspado y lo que vamos a hacer es usar a beautiful shop disculpen beautiful shop o sea vamos a usar a esta librería que acabamos de importar y vamos a decirle que yo quiero de esta petición o sea de esta request que acabo de hacer de esta petición http del texto que tiene yo quiero que me des el lxml y yo voy a printear este scrap o sea yo quiero que me des la información que está con este formato dentro de la petición que yo te hice entonces cuando yo ejecuto como ven me aparece todo el código fuente de hecho esto es larguísimo aquí está todo el código fuente de la página html o sea está todo esto de acá lo he volcado lo he volcado aquí en mi código entonces disculpen esto lo voy a quitar que no lo estoy usando y nada y otra forma también que ustedes tienen de probar su código es hacer r.text y ejecutarlo a secas y aquí como ven también tienen todo el html entonces ¿qué estamos haciendo aquí? o sea ¿qué diferencia hay de mostrar el texto de la petición que es básicamente el html de utilizar el a beautiful sub y mostrar otra vez el el html el l xml o sea ¿qué diferencia hay entre las dos? bueno la diferencia es que este scrapping esta variable de acá lo que no solamente es o sea no es el texto como tal sino que lo que tiene es es un es algo que un tema que van a ver este viernes pero para ir adelantando es un objeto digamos es algo más complejo que solamente una cadena ctr es es un objeto que tiene un montón de atributos digamos y lo que nos permite hacer es que este scrapping como nosotros lo creamos a partir de la librería beautiful sub nosotros lo que vamos a poder es preguntarle por atributos que tiene o sea lo que hace beautiful sub básicamente es determinar ciertas etiquetas de manera automática para nosotros nosotros dijimos tenemos que buscar el título bueno en vez de ponernos a mina a disculpen a buscar dentro de todo este html el título lo que vamos a hacer es simplemente mostrar title ¿por qué? porque beautiful sub ya lo asignó a una variable y esa variable es concretamente title entonces si yo digo título o sea si yo creo una variable título y almaceno dentro de ella lo que es scrapping.title y muestro acá title disculpen título perdón título como ven me muestra solo el título ¿por qué? porque el filtro este beautiful sub no funciona como un filtro para información entonces de esta manera nosotros podemos sacar información de hecho si ponemos body creo que también si ven como ven me muestra solo el cuerpo o sea me muestra todo sin lo que era el head que les había mostrado hace un rato como esto nos pedía el título solamente yo voy a mostrar title las secas y tiene estas etiquetas que son del mismo html pero si ustedes quieren quitarlas es muy fácil ustedes presionan al título yo le pongo texto entonces básicamente dame solo el texto de la etiqueta título del scrapping que hicimos así básicamente lo estarían leyendo entonces esta etiqueta es título o sea si yo lo tengo así a secas esto es lo que he devuelto yo obtuve la etiqueta título o sea la que tiene la etiqueta esta de acá title y me entregó todo lo que contiene o sea desde que abre el title que es acá hasta que cierra el title que si ven cierra con una sola barrita al final entonces todo lo que todo ese título toda esa etiqueta me la devuelve y de esa manera yo obtengo ahí el título y si yo quiero solamente el contenido este de aquí el de adentro sin la etiqueta le pongo texto o sea me devuelve solo el texto de la etiqueta título entonces si ahora yo ejecuto muestra el título de la noticia como ven se entró un tercero involucrado y bueno una noticia horrible disculpen cuando lo había probado no había una noticia tan mala pero bueno muy triste la verdad pero ahí Elena les pasó algo de scrapping es es un básicamente una introducción también así como las que les he mostrado yo y para que vean para que usen scrapping en las páginas web y para que lo testeen es muy sencillo o sea no es más complejo que esto serán unas 10 líneas de código pero básicamente de la misma manera que yo hice van a extraer o sea van a hacer una petición http van a extraer el html que tiene por detrás o sea toda la página web en sí y luego lo que van a hacer sobre ese html es el scrapping o sea van a buscar información van a buscar etiquetas de algún tipo y van a mostrar luego la información que tienen y ustedes si por ejemplo estuvieran en facebook no lo sé en alguna red social en particular ustedes lo que pueden hacer es usar este scrapping usar esta información y por ejemplo almacenarla que es lo que hacen por lo general muchos de los servicios que usamos ¿no? por ejemplo las publicidades que son digamos para cada persona entonces una persona por ejemplo tiene su historial de visitas si ustedes visitan páginas web y demás y quieren hacer compras o trabajan en cierto rubro habrán notado que las publicidades por lo general son de cosas que ustedes quieren o se asemejan a lo que ustedes quieren bueno eso es porque los navegadores y las aplicaciones en las cuales han estado están haciendo justamente este scrapping de información o sea están buscando en sus datos las páginas que han visto y como la mayoría de lo que navegan está en HTML y todo disculpen en HTML en una sola T de ahí extraen información así como de su historial y pueden ver justamente digamos pueden aproximar las publicidades o pueden aproximar las cosas que ustedes más quieren digamos entonces si por ejemplo están buscando no sé un teléfono y han estado viendo un par de días van a notar que las publicidades por lo general ahora les muestra el teléfono el último teléfono que salió de Samsung por decir algo entonces eso no es porque sí es porque estamos en una era en la era de información básicamente y todos por todo lo que se busca es extraer datos y tratar de que sea información relevante la cual pueda ser comercial entonces por eso también les quería mostrar imagino esto cuando decidieron hacer este ejercicio que era tratar de justamente adentrarse en lo que es la información hacer justamente esta búsqueda de datos y nada yo les propongo no sé si a alguno le quedó una duda yo hasta eso voy a mostrarles algo más por ejemplo acá una página de Wikipedia un poco de información del carpincho yo por ejemplo si quisiera no lo sé tener los títulos de de todos los digamos de toda la información que se ve dentro de esta página de esta página que es Wikipedia yo simplemente puedo ejecutar este código que se los voy a dejar para que lo vean si es que quieren el ejercicio como les dije se resuelve en un par de líneas no más como ven cuatro líneas resuelvo el ejercicio el ejercicio 6 pero yo les dejo esto por si alguno quiere ver algo más de información como ven yo aquí estoy buscando subtítulos básicamente estoy buscando etiquetas en particular y aquí las estoy mostrando entonces como ven yo puedo mostrar todos los todos los títulos que tengo acá nombres comunes descripción distribución de hábitos etcétera o sea descripción los nombres comunes el comportamiento que tienen las relaciones con humanos sistemas y taxonomía etcétera todo se va a mostrar aquí y si yo quisiera los contenidos por ejemplo o sea todo esto de acá esto también tiene o sea digamos los contenidos de cada título tienen también su propia etiqueta o sea están etiquetados y están formados dentro del código HTML entonces si yo quisiera esos contenidos y no me importan tanto los títulos y solamente quiero ver la información pura y dura entonces yo les preparé esto de acá y voy a ejecutar y ahí está por ejemplo aquí tienen una muestra bueno aquí tienen los títulos y aquí abajo tienen todos los contenidos digamos estos serían todas las cada línea de aquí sería un párrafo de mí un párrafo de la página web que estoy visitando que concretamente ahora es el carpincho en Wikipedia pero bueno así pueden escarbar información y buscar sobre lo que ustedes prefieren y bien ya nos quedan cinco minutos nada más así que voy a ir a lo último que esto no lo he tomado tanto en cuenta porque es un detalle simplemente aquí está el código como ven no es no es mucho lo que es el ejercicio 7 no les quito mucho tiempo el ejercicio 7 tienen que esto ya vieron de hecho esta resolución ya se vio en la teoría por si alguno por si me demoro más de la cuenta y alguno quiere ir saliendo aún nos quedan cinco minutos pero creo que lo puedo explicar en ese tiempo básicamente ustedes van a tener problemas computacionales en los cuales su código funciona por lo general bien pero si han recibido algún tipo de dato el cual no estaban contemplando tienen que hacer algo que simplemente el código no puede manejar o sea que no puede trabajar con ello ustedes van a poder aislar esos errores esos que sean manipulables claro y y darles un tratamiento especial por ejemplo si nosotros tenemos que definir una función que divide dos números o sea que queremos el cociente de esos dos números dividimos A entre B y queremos el cociente de A y B bueno entonces lo que nos pide aquí es contemplar la excepción o sea para salvar el error cuando dividimos por cero como saben la división por cero no está soportada por la aritmética en general no hay una no hay una solución a ello en en cálculo hay se puede hacer una aproximación mediante límites y demás o sea es un tema eso si no han visto lo que es cálculo bien por ustedes o mal depende si les gusta la matemática o no pero bueno a veces es un a veces es un tema pero básicamente la división por cero está prohibida en la programación en la matemática en general no podemos dividir por cero entonces si yo quisiera dividir un número de hecho lo voy a probar en código para que vean disculpen aquí voy a crear un bloquecito de código y voy a dividir 10 entre cero y como y esto me va a generar un error como ven me dice cero division error o sea básicamente la división por cero no está soportada y por tanto me genera este error entonces para evitar esos errores si nosotros queremos dividir dos números vamos a crear una función la función se llama dividir que es esta de aquí yo aquí lo voy a quitar disculpen bien la función se llama dividir la que voy a definir y básicamente tiene a y a b y vamos a ir viendo parte por parte el código vamos a tomar esto en cuenta primero y luego vamos a ver el resto bueno ustedes básicamente si hacen esto dividen a entre b y les ingresan dos números y luego muestran la división o sea muestran el resultado de dividir que lo vamos a almacenar en una variable c quieren pueden llamarlo resultado y printean resultado si yo ejecuto este código y divido por ejemplo 10 entre 2 no hay problema me da el cociente el cociente es 5 si yo vuelvo a ejecutar y tengo por ejemplo 10 entre 0 que era el problema esto me va a generar el error el error en el que justamente queremos salvar entonces para salvar esos errores para evitar incurrir en esos errores que son manejables como les dije ustedes lo que pueden hacer es entrar a lo que es el manejo de excepciones una excepción como les había comentado es un error generado por el código fuente en el cual una función genera un error y no lo puede manejar o sea no es que no es que esté mal la declaración esta de división o sea uno puede dividir a entre b o sea puede dividir un número por otro pero si el segundo número es decir el cociente está mal ingresado es un 0 entonces esta división es imposible o sea eso es algo que va más allá del programador en sí o sea uno no puede evitar que te ingresen mal los datos bueno puede validar los datos y demás pero en términos en términos generales uno no puede obligar a la función a que le den un valor distinto de 0 si es que así lo han ingresado o sea si b vale 0 esta división es entre 0 queramos o no entonces lo que nosotros podemos hacer es manejar ese error decir que cuando ocurre esta división por 0 es decir capturar ese error y mostrar otra cosa en el caso de que ocurra entonces nosotros lo que podemos hacer justamente es mostrar estos errores personalizados si queremos porque como ven y voy a mostrar como ven aquí yo cuando estoy ejecutando mi código lo que tendría que mostrarme es el resultado de la división pero lo que está haciendo es interrumpir el código o sea detiene toda la ejecución del programa si yo divido esto entre un número que es válido me muestra este mensaje pero si vuelvo a hacer la división cuando no es válido me muestra este error o sea nunca llega a ejecutarse esta línea de código este print nunca llega a ejecutarse porque muere aquí o sea porque muere en el dividir o sea ahí termina el código entonces como les digo para evitar ese tipo de problemas es que existen las instrucciones las trycatch disculpen voy a dejar esto bien ordenado para que vean como ven aquí ahí está bien como ven tienen a y b y lo que vamos a hacer en principio y ahora ya les comento esto de acá lo que vamos a hacer es por el lado o sea una forma de manejar un error es con esta estructura tenemos un try es decir tenemos un bloque que va a intentar ejecutarse o sea intentamos ejecutar el código y vamos a hacer la división o sea que el código va a ser la división entre a y b lo va a almacenar en la variable de resultado y va a devolver el valor resultado pero si por alguna razón la división fuera por cero es decir hubiera un error de disculpen hubiera un error justamente por esta división que no está correctamente que no está correctamente hecha porque no está definida entonces nosotros vamos a capturar el error y lo que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada except y le vamos a decir qué error es o sea en el caso de que ocurra el error o la excepción en la cual hemos hecho la división por cero lo que vamos a hacer es este código o sea normalmente vamos a intentar hacer esto pero cuando ocurra una división por cero vos vas a mostrarme este mensaje en lugar de interrumpir el programa entonces de esta manera nosotros no terminamos no vamos a terminar el código es decir no vamos a matar el programa no lo vamos a cerrar abruptamente sino que vamos a mostrar un mensajito personalizado que nos diga no se ha podido realizar la división entonces si yo ejecuto 10 entre cero como ven me muestra el mensaje no se ha podido realizar la división y me muestra este mensaje y este non de acá es porque estoy intentando mostrarme la división entonces si yo muestro resultado disculpen voy a cambiarlo ahí ejecuto de vuelta 10 cero como ven cuando llegue a esta línea a resultado va a aprobar esto o sea va a intentar hacer este try luego se va a va a ver que no es posible y va a ir por el lado del ESEP o sea va a decir la división es por cero entonces muéstrame este mensaje y luego este print me muestra el resultado o sea el valor que está almacenado en el resultado como resultado no se calculó nunca porque esto se intentó pero no se logró o sea nunca fue calculado el resultado me muestra non que esto ya también lo hablamos en la clase pasada non es básicamente el vacío y significa que que no tiene ningún valor asignado entonces de esa manera nosotros ya salvamos la la división por cero y como extra si nosotros por ejemplo pusiéramos 10 y alguien fuera un gracioso e ingresara y quisiera dividir por 2 y escribiera textualmente el 2 esto no se puede convertir a un número esto ya lo vimos también si yo ejecuto me muestra esta excepción el value error básicamente estás intentando dividir un número con esta disculpa están intentando convertir aquí están intentando convertir a entero una cadena de texto que dice 2 así no funcionan los ya habíamos hablado de esto pero si no funcionan estas conversiones estos tipos de datos nosotros tenemos que mandar la representación en cadena de lo que sería el número o sea nosotros deberíamos mandar un 2 o en nuestro caso como es un input el 2 a secas entonces para salvar ese error nosotros lo que hacemos es un except de value error es decir hacemos una excepción de este error que nos está generando entonces cuando nos genera ese error nosotros hacemos un print y decimos la representación del número no es correcta entonces de esa manera nosotros ahí capturamos este error ejecutamos y si pusiéramos el mismo error no y es y 2 nos muestra el mensaje de que la representación del número no es correcta el código no se interrumpe solamente me muestra un mensajito y luego me muestra el resultado el valor de la variable del resultado como dijimos el resultado no tiene ningún valor asignado porque la división nunca se hizo porque no está bien hecha o sea no puedes dividir 10 por la cadena 2 entonces me muestra el non y así de esa manera ustedes pueden ir capturando todos los errores que les surjan si otra vez ejecutáramos esto y me saliera otro tipo de excepción entonces volvemos aquí y agregamos except y ponemos acá el error que sea que haya capturado por ejemplo acá ya me pone algunos por defecto que es el eof error el environment error y demás o sea depende del problema que haya surgido o sea depende de la índole del error de la excepción que estemos capturando el nombre de la excepción que aparece acá es distinto pero como les dije hace un rato si ustedes no ponen esto y lo prueban al código aquí les dice cuál es el tipo del error entonces nunca tienen problema con determinar cuál es el tipo del error que van a capturar bueno eso sería todo les dejo aquí la les dejo aquí el código terminado si tienen alguna duda sobre lo que es excepciones como les digo en la teoría este ejercicio se vio más a fondo tanto en la teoría de la noche como en la teoría de la mañana disculpen en la teoría de la tarde se vio bastante bien así que si alguno tiene dudas me lo comenta hay otras instrucciones que tienen que ver con el manejo de errores yo creo que con esto les basta esto es lo fundamental digamos que se usa cuando tratan de capturar excepciones y es lo que creo que van a necesitar para resolver el ejercicio otra vez les comparto el enlace y y gracias por quedarse disculpen que me me tomé un poco más de tiempo y Gracias.